¿Qué es el trabajo a largo plazo? No me pienso mover de acá, no me pienso mover porque ya te digo, ningún equipo me pasó por arriba, fuimos parejos con presupuesto obviamente que ya todos lo sabemos, Chacarita está muy mal y bueno, estamos trabajando con los jóvenes más los que se sumaron y bueno, no quiero hablar sobre merecimiento porque se perdió y cuando se pierde se ve todo mal Paralelamente a la mala racha de resultados empezaron a aparecer cosas fuera de la cancha, al principio con Morón lo que pasó en el vestuario, después un problema de dirigencia en el club ¿Tú crees que eso afecta el rendimiento del equipo o como plantel, como técnico te mantienes al margen y te centras en el fútbol nomás? No, hay muchas cosas que pasan en el club, muchas cosas de la ropa, de no poder hacer doble turno porque no hay ropa, hay un montón de cosas, lo político no me puedo meter pero me meto porque uno es hincha yo no puedo estar al margen pero trato, trato de no transmitírselo a los jugadores, los jugadores también se dan cuenta pero no es excusa de nada esto de los resultados, no es excusa, no, no, para nada para nada, hay que diferenciarlo pero que si nos damos cuenta, yo me doy cuenta obviamente como jefe de grupo y se dan cuenta los jugadores pero esto no tiene nada que ver con el resultado de un partido Por último, a pesar de la mala racha, siguen a tres puntos, supieron jugar bien con este plantel, la solución está acá Quizás no tengamos los jugadores que por ahí tienen otros equipos que te marcan diferencia, por ejemplo el Pizano el año pasado que marcaba mucha diferencia en Chacarita pero ya está, no está, hoy está independiente, marcando diferencia en independiente y bueno, a trabajar, acá es un trabajo que es el día a día, partido por partido pero uno piensa también en el futuro, uno piensa en lo que va a venir y que va a ser bueno, se ve que vamos a sufrir, vamos a tener momentos de mucha alegría o de alegría, ojalá que el final no se encuentre en un lugar bueno, pero el final de la guerra, acá dos años, tres años va a ser bueno uno quiere que sea lo más pronto posible, pero eso tiene que mentalizarse la gente que esto es un trabajo de base un trabajo que no han tenido los muchachos antes, imaginate que Chacarita desciende de primera a la B en dos años o sea, es complicado, y Chacarita está en coma, desde que vinimos sigue, pero se están esforzando por mejorarlo así que nosotros tenemos que apoyar desde afuera o brindarle a la gente desde afuera en lo futbolístico porque la gente quiere ganar, quiere ganar, y no hay otra, como queremos ganar nosotros, como estamos ilusionados en ganar o pelear arriba, estamos ilusionados, por más que digamos, no se pudo armar algo pero nosotros estamos quizá con más ilusión que la gente, pero sí, tienen que comprender que va a ser duro Chacarita nacimos para sufrir, y yo digo, tenemos destino de gloria Chacarita tiene un destino de gloria que va a llegar, va a llegar, va a llegar, tarde o temprano va a llegar el tema es no bajar los brazos y trabajar